Buen día, quien pudiera, pero mira esta vista Estoy como la una, boludeando pistola En 600 metros, gira a la derecha con dirección a Avenida Siete Lagos, Ruta Nacional 40 Acá nomás, a 10 minutos del departamento del centro Mira quien se metió Y quita el color Perdón, fue el agua Se rellenó ahora, mucha más gente hay Ahora nos vamos creo que a otra playa Una que estaba mucho más céntrica Ya está bastante céntrica, pero Esta quedaba como 15 minutos del centro Y la otra quedaba como a 10, 5, no, mucho menos Y se recontra allí, mirad lo que dice gente Y por ahí se armó una fiesta Familia, juventud, o sea, está de todo un poco Está buena la playa La playa del lago correntoso se llama Bueno, levantando campamento, como diríamos, ¿no? Muy tierna, qué linda Y ya está ¡Muchas gracias! como al mismo tiempo no sé, pero sí, déjala acá, fue qué pina no pasa nada, o tú casi ¿de dónde llegamos? ¿de dónde estás? ¿de la aguerpejo? la aguerpejo nunca nosotras livianas, viste siempre siempre es liviana la cosa casi me caigo no, porque había un escaloncito ahí ni la había visto no, porque había un escaloncito la gente que se te pinta sí hola, ¿qué tal? estoy con ella bueno, adelante, bienvenida gracias venga, me voy a ir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!